Estuvo muy fuerte el juego, ten cuidado hay que pisar por aquí Yo me bajo como quiero eh, así que no se burlen ¿Cómo dicen esos artistas así como puro chicken? No me alcanzas, voy a comer puro chicken Nunca me van a atrapar estos pendejos Yo no he hecho nada, háblale a mi abogado Yo esperando mi turno para ser feliz en el amor Ah si, pues cómete esta El alien contándonos que lo mandaron al... Después que lo eran, mandamos a la farmacia por un medicamento llamado tentramitrozo El alien bien emputado, porque le dije que pida tacos de miñonga El taquero y yo Técnicas para despertar en la peda, por si tu compa se queda dormido Ay, 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 ¿me puedes dar una? Una, chales, yo quería una ¿Qué día más tranquilo? Hasta mañana Paco Hasta mañana Paco Cómo estorbas, quítate Este video solo es para hombres, machos y peludos Ay, mi colita No importa Ah, sí, pues vamos a ver No vas a respirar nunca más Nunca más Te voy a llevar al bote de basura Adiós 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 Adiós